Amigos aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo estamos entrando al museo militar de aviación más tarde igual visitaremos el museo del mamut y también conoceremos un poco del tren maya todo esto en este vídeo quédate hasta el final este museo que estamos visitando se encuentra a 20 minutos de la IFA y fue inaugurado en febrero de 2022 actualmente está a cargo por la secretaría de la defensa nacional este museo es un hangar de una antigua base militar el museo cuenta con 12 salas de exhibición y 24 galerías así como un simulador de torre de control también hay una cafetería tienda de souvenirs y 50 aeronaves en exhibición dentro y fuera del edificio entre ellos destacan por supuesto aviones de guerra avionetas y helicópteros este museo es ideal para que visites con tu familia sobre todo para los niños ya que hay diferentes modelos de aviones y helicópteros que se pueden admirar quien de niño no quiso pilotear un avión o un helicóptero sin duda todos tuvimos ese sueño durante la infancia durante tu visita te recomendamos siempre estar al cuidado de tus hijos para que no se toquen los modelos exhibidos y evitar algún accidente las instalaciones son seguras y pasarás un momento agradable con toda tu familia el museo tiene un segundo nivel y desde ahí podrás apreciar todo lo que está exhibido dentro del hangar justo como lo estás viendo en el vídeo todo lo que les estoy mostrando forman parte importante de la historia de la fuerza armada de nuestro país qué días puedes visitar el museo de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde y lo mejor de todo que es gratis sin duda si visitas este museo no te arrepentirás está muy padre y lo mejor de todo es que puedes tomarte fotos con las aeronaves y tenerlas como recuerdo el museo no te arrepentirás está muy padre y lo mejor de todo el mundo y así Y a unos cuantos metros igual podemos visitar el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quenametsin o mejor conocido como el Museo del Mammut. Este museo de paleontología contiene una exposición única dedicada a los animales de la edad de hielo. Gracias por ver el video. Este museo de paleontología posee una rica colección de esqueletos y otros restos de estos animales prehistóricos. Además de reconstrucciones realizadas en su tamaño original como lo acabamos de ver. Y aquí vemos otro mamut con su cría. ¡Gracias! 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 También vemos algunas representaciones de animales de la era paleozoica. Este museo es interactivo, te hace sentir emociones y a la vez aprendes. Cuenta con una sala audiovisual que representa el hábitat de los animales que vivieron en esa era. Durante la construcción del aeropuerto es cuando hallaron decenas de fósiles de mamut y de algunos restos óseos humanos, el cual también están exhibidos en este museo. Se encontraron vasijas y herramientas relacionadas a esa era. También dentro de la base militar Santa Lucía, a un costado del museo del mamut, se expone cómo serán los vagones del tren maya y dicho por el presidente actual, se inaugurará en diciembre de 2023. Este es un complemento de tu visita a los museos, es bueno conocer lo que se aproxima para nuestro país y aprovechar que tenemos estas instalaciones de libre acceso. ¡Suscríbete al canal! Te agradezco que hayas visto el video, te invito a que te suscribas en mi canal y en unos días te compartiré otro video. ¡Hasta pronto!